Estos son los resultados provisionales del Censo 2022. Luego de 9 meses, el INDEC informó los resultados provisionales del Censo realizado el 18 de mayo de 2022, y los resultados fueron los siguientes. Hay un total de 46.044.703 habitantes en nuestro país, donde el 51,76% son mujeres, un 48,22% son varones y un 0,02% son X o ninguna de las anteriores. La provincia más poblada es Buenos Aires, con 17.569.053 habitantes, y la menos poblada es la de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con 190.641 habitantes. Recordemos que en el Censo 2010, el número total de habitantes en el país era de 40.117.096 habitantes.